Un menor de 16 años, identificado como Gustavo Andrés Giraldo Martínez, murió arrollado por un bus de servicio interdepartamental cuando se movilizaba a pie en la vía que comunica Valledupar con el municipio de Bosconia, más exactamente por el corregimiento de Valencia de Jesús. Tabo, como era conocido el joven, según cuentan, se desplazaba con un grupo de jóvenes hacia la ciudad de Barranquilla y se le atravesó al automotor con el fin de pedir un chance hasta esa ciudad para presenciar el encuentro entre Colombia y Bolivia, que se jugará esta tarde en el Estadio Metropolitano. Su cuerpo fue trasladado hasta aquí, hasta la morgue de medicina legal de Valledupar. Un joven, quien caminaba por la vía Valencia de Jesús, jurisdicción de Valledupar, perdió la vida luego de ser impactado por un bus a la altura del puente Callao. La autoridad a cargo indicó que respondía al nombre de Gustavo Andrés Giraldo Martínez, de 16 años, conocido cariñosamente como Tabo. El siniestro vial se registró en horas de la noche de este miércoles. Según las indagaciones de las autoridades, el joven, al parecer, se le atravesó al bus con el fin de pedirle un chance con destino a la ciudad de Barranquilla, para ver el partido entre Colombia y Bolivia. En el lugar del accidente hicieron presencia las autoridades de tránsito, quienes llevaron el cuerpo al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.